Radio Natividad presenta Primera lectura del día Lectura del primer libro de Samuel Capítulo 1 Versos 1 al 8 Había un hombre en Ramá de la tribu de Efraín llamado Elcaná que tenía dos mujeres Ana y Peniná Peniná tenía hijos y Ana no los tenía Todos los años Elcaná subía desde su ciudad al santuario de Siló para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios Ahí vivían los dos hijos de Elí Jofní y Pinjás sacerdotes del Señor Cuando ofrecía su sacrificio Elcaná daba a Peniná y a cada uno de sus hijos su parte Pero a Ana le daba una porción doble porque la amaba con predilección aun cuando el Señor no le había concedido tener hijos Peniná, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad y esto sucedía año tras año cuando subían a la casa del Señor Peniná la humillaba y mortificaba y Ana se ponía a llorar y no quería comer Una vez Elcaná le dijo Ana ¿Por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que diez hijos? Palabra de Dios Te alabamos Señor ¿Qué vamos a admirar aquí amigos? En esta lectura del primer libro de Samuel del Antiguo Testamento en el capítulo 1 Vamos a admirar la actuación de este hombre Elcaná que se fijó en su esposa Ana y le dijo ¿Por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Cuántas veces amigo o amiga usted no se fija en su esposa? Usted esposa no se fija en su esposo No nos fijamos en el vecino en el hijo en el jefe en el empleado Cada uno como que estamos es mirando lo nuestro Qué bonito que a partir de hoy nosotros aprendamos eso Así yo esté triste pero voy a alegrarme y voy a fijarme en la tristeza del otro no para contarle la mía sino para levantarle su ánimo para decirle que hay un Dios Dios que nos ama primero que nos ama así sea como estemos como somos Vamos amigos hoy a levantarle el ánimo a todos así como Dios levanta nuestro ánimo cada día Amén